El médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es funible. 1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado de pudor cometido sobre una mujer idiota de mente. En este caso, en este último caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. 3. Los derechos reconocidos por la Constitución encuentran también protección en los tratados de derechos humanos incorporados a su texto con rango constitucional, según lo previsto en el artículo 75, inciso 22. 4. Los derechos reconocidos por la Constitución encuentran también el artículo 12 de la Declaración Universal consagra el derecho a la privacidad y el derecho a la autodeterminación de cada persona y garantiza el derecho a la protección de la ley contra todo tipo de injerencias arbitrarias en su vida privada. Así también, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer consagra consagra en el artículo 12, inciso 1, el derecho de la mujer a acceder, sin discriminación alguna, a los servicios de la atención médica. Asimismo, prevé que los Estados, parte, adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. La Declaración y Programa de Acción de Viena afirma en su artículo 18 que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Qué triste que hoy en día tengamos que aclarar estas cuestiones. También en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, los gobiernos decidieron ratificar lo acordado en la Conferencia de Beijing en relación con los servicios de aborto. En circunstancias donde el aborto no esté en contra de las leyes, los sistemas de salud deben entrenar a sus proveedores y tomar otras medidas para asegurar que el aborto sea seguro y accesible. Deben tomarse medidas adicionales para proteger la vida de las mujeres. Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos ha recomendado al Estado argentino que para los casos en que se pueda practicar legalmente el aborto, se supriman todos los obstáculos a su obtención. El aborto no punible ya se encuentra regulado y es una norma de cumplimiento obligatorio para todo el país. Lo que exigimos es que se garantice, por medio de una ley, la elaboración de un protocolo que asegure el acceso oportuno y en condiciones de igualdad a servicios de calidad para la interrupción del embarazo en los casos permitidos por la ley, teniendo en cuenta todos los cuidados previos, durante y posteriores a la práctica. También queremos dejar en claro que estamos en total desacuerdo con la judicialización indebida de la autorización de los abortos permitidos por la ley, lo cual no hace más que generar demoras en la producción del diagnóstico y en la prestación del servicio, generando graves daños físicos y psíquicos en la víctima. Nuestra Constitución y los distintos tratados internacionales anteriormente citados se expiden claramente con respecto al tema. No obstante, consideramos que hay preguntas cotidianas que también son de gran importancia y que no deberían dejarse de lado en estas audiencias. El tema es, ¿qué es lo que nos preguntamos? Si prestásemos atención a estos cuestionamientos, tal vez daríamos cuenta de nuestras falencias. ¿En dónde fallamos si al enfrentarnos a una víctima de violación cuestionamos la forma en que vestía durante el hecho? ¿Cómo es posible que los derechos de mujeres, niñas y adolescentes que han sido abusadas sexualmente pasen a un último plano y en cambio nos enfoquemos en cómo perpetuar el producto de esa violación y en ver cuáles serían las familias beneficiadas por el mismo? Según la Organización de Naciones Unidas, la violación es un tipo de agresión que se refiere a la actividad sexual, realizado contra la voluntad de una persona por medio del uso de la fuerza, el alcohol, las drogas, la intimidación, la presión o la autoridad. Creemos que ser autoritarios y no permitir que las mujeres violadas ejerzan su derecho a realizarse un aborto no punible es otra manera de agredir. Y en ese sentido me pregunto, y les pregunto, ¿se puede curar con llamas a un paciente que ha sufrido quemaduras? ¿Es razonable administrar grandes dosis de azúcar a un diabético? ¿Cuán sensato es tratar autoritariamente a una víctima de violación? Lo que pedimos aquí es un cambio de paradigma. Necesitamos ejercitar el músculo atrofiado de la empatía, el cual no se debería forzar apelando a la morosidad de videos y fotos completamente descontextualizados. No, nuestros esfuerzos se deben enfocar en cómo impedir que sigan violando impunemente a niñas, adolescentes y mujeres. Pedimos que se deje de negar la soberanía que tienen sobre sus propios cuerpos. En lo que respecta, y particularmente en lo que respecta a estas audiencias, que se escuche y respete la decisión que tiene una víctima de abuso sexual sobre su persona. Esta falta de empatía de la que les hablaba no es sino el producto de siglos de educación patriarcal en la que todos y todas hemos sido educados. Personalmente, siento que todavía estoy a tiempo de aprender que mi condición de género, sexual, económica, religiosa o intelectual no es motivo para imponerme sobre los derechos de otra persona. Espero que ustedes, señores legisladores, tengan esta misma consideración a la hora de tomar decisiones. Gracias.